Grupo Cero Televisión Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis compañeras, amigos, televidentes? Estamos buenísimas Muy contentas de poder hablar y conversar con vosotras Sí, porque en algunos lugares no puedes, ¿eh? Eso está bien, es verdad que ya no se puede, ¿no? Parece que se queja la gente de que no se puede hablar No, no se puede hablar ¿Ah, sí? ¿Ya empiezan a quejarse? Sí, sí, que así por lo bajini, ¿no? Es como si te mandaran un misil Mira, si hablas y no le gusta lo que dices Te cierras la cuenta de Facebook, de Twitter, de YouTube Si hablas el vecino te tachas de no sé qué Estamos como en la dictadura Bueno, perdón, estamos en una dictadura Claro, la dictadura Solo hay una opinión que se puede decir Y lo demás no está permitido Sí, además muy moralista, como de buenos y malos Como si no hubiera matices en las cosas Ni se pudiera investigar, no podías poner ningún pensamiento en juego Unos son buenos y otros son malos Ya, no hay diferencia, ¿no? Es como Es un mundo Pero también es realmente cuando Creo que era amenaza, ¿no? Que decía que si siguen mirando la televisión así O si siguen produciendo esa televisión ¿Qué mundo nos espera mañana, no? Porque los periodistas Los periodistas dicen Pero, ¿usted cómo habla? Si dijo esa frase hace 15 años Usted dijo eso Entonces, ¿cómo va a decir eso que dice ahora? ¿No? Es decir, que te mantienen Sacan una frase de contexto Te la sacan Y te la vuelven a colocar en cualquier momento De cualquier época Y así vamos viviendo todos, ¿eh? Sí, con lo audiovisual es una falacia Es increíble, es increíble Y después también A mí me sorprende el poder que tiene la televisión O el hecho de creer que todo el mundo piensa así, ¿no? Como uno, como si fuese un imán Y entonces te pegas ahí para decir Si yo también pienso como vosotros No sé Porque a mí me parece que hay mucha gente Que se está dando la vuelta a la chaqueta Ahora, la mayoría de la gente Se olvida de lo que es Estados Unidos Y solamente dicen Ya sé que no son muy buenos O ya sé que han hecho cosas muy malas Pero Putin No, digo, es como Entonces, es como a mí me sorprende Que hay gente que ha pasado su tiempo Criticando la política exterior Bueno, si la podemos llamar Política exterior de Estados Unidos Y ahora, ¿no? Estados Unidos no hace nada malo La OTAN Pero amiga nuestra de toda la vida ¿Qué pasa? Ayer mismo me decía Solga Que había habido Se hablaba del bombardeo en Ucrania Y que había habido al mismo tiempo Tres bombardeos en otras partes del mundo Producidos por Estados Unidos ¿No? Somalia Era Pero son los buenos Israel Israel sobre Sí, a eso le dicen Operaciones militares, ¿no? No le llaman ni guerra Ni invasión Ni nada Simplemente operaciones militares Como que van a hacer el bien, ¿no? Como que van a poner la normalidad Hay un país democrático, ¿no? Sí, ¿cómo puede ser que nos olvidemos todo ahí De repente, ¿no? Gente que estaba Que denunciaba Gente que denunciaba Estados Unidos Todos los días Y de repente No, se olvidan Y la guerra civil en Ucrania Desde el 2014 Con las dos provincias rusas Pues tampoco le dio nadie publicidad Bueno, el golpe de Estado La manipulación del golpe de Estado También Que los Estados Unidos Fueron a hablar a Putin Para que Putin hablase Con el presidente de Ucrania Que en aquel entonces Tenía mucho follón en el país Para decir Mira, van a salir a manifestarse Pero tú no saques las armas Los Estados Unidos Hablan con Rusia Rusia-Putin Que a veces es un poco ingenuo Dice Sí, sí, usted tiene razón Si es una buena No tiene que cargar Contra la población Entonces va a hablar al presidente Que evidentemente No saca las armas Y después hay francotiradores Americanos O que podemos ¿No? O mandados por los americanos Que van a matar En la población directamente Para montar un follón Para montar un follón Y hacer creer Que es la policía Que ha matado Es como un poco la estrategia Que se hizo en Bolivia ¿No? En todos los países latinoamericanos Es la estrategia De Estados Unidos Ahí a dedo Sacan al presidente Entonces, ¿no? Hacen que son conquistadores Parecen Los conquistadores Te dicen Te amo Te amo Te amo Y luego te Quieren matar ¿No? Sí, no Pero un delirio Napoleónico Tienen estos Sí Porque no era Napoleón El que quería conquistar El mundo Hacerse dueño Del mundo Bueno Esto parece también ¿No? Como que no De democracia Eso nada Pero yo creo que no quieren dominar el mundo Porque mira Han abandonado Irak Han abandonado Libia Abandonan Roban Abandonan Son más bien como los vikingos Que pasaban por la tierra Robaban todo Y lo perseguían Claro Dejan todo ahí Masacrado Mira lo que En qué estado Evo Morales Tuvo que encontrar Bolivia Digo Que pasan Destruyen Y siguen Roban No sé Me vi Me vi defendiendo a Napoleón Pero Sí Que por lo menos Había como una estrategia Un plan Un objetivo Querían conquistar No sé muy bien La verdad Que no lo sé muy bien Pero Claro Que era otra forma También No sé Porque esto es Claro Si aumentas en el dominio Pero lo Formas No sé Es que no es eso Es Ni siquiera es Sí, sí No Que es robar Es robar y enriquecerse Destruir ¿No? Destruir Donde van A Solan Vaya A Cidad Es que el poema De Menaza Ese de Señor presidente Tengo que escribirle Una carta ¿No? Cuando El poema Menaza Cuenta de como Cuando Aznar Dijo que sí A la guerra de Irak Y que fue acompañado Bueno Menaza Ahí le interpreta Está buenísimo Y va interpretando Que el otro ¿No? Que No se puede Robar al petróleo Del vecino Es que es impresionante A mí me parece No se puede Pero Hay una cosa Sí, pero Él dice que son Los mandatos cristianos Que además van a la iglesia Después todos los días Es como No sé Por eso mismo A veces Eso que hacen Desde toda la La historia De la civilización Y a veces Impacta más ¿No? Como ese Desvarío Ahí Qué impresionante Claro Pero la religión Es una manera También ¿No? Uno va a confesarse Pero luego lo vuelve a hacer Porque ahí te limpia Y vuelve a empezar de nuevo ¿No? Bueno Y que en muchas cosas Han conseguido Que la iglesia Les acompañase En esas Expansiones ¿No? Entonces Pero Bueno Y en la represión Y en la tortura Y en el Sometimiento Sí Sí, pero bueno Eso eran Los Los vendidos ¿No? Que eran Igual de hombres Vendidos Que se dejaban comprar Y O incluso Estaban contentos De hacer parte De ese bando No sé Es que a mí Me da Me llama mucho La atención Como la gente Se está Girando La chaqueta Como dicen los franceses No sé si existe En español Una Cambiando de chaqueta Pero también Ahí cambian De chaqueta En Francia Es dar la vuelta A la chaqueta Es decir Que todo el mundo Lo ve Claro Claro Es el que no se ve Cree que nadie Le ve Y todo el mundo Lo ve Sí, pero también Pasa por miedo ¿No? Bueno, pero una cosa Es el miedo Y otra cosa Es Porque el miedo Hace que tú No dices Ni cambias de chaqueta Te quitas la chaqueta Y vas sin chaqueta No sé Pero Es un poco Una cobardía ¿No? Como un sometimiento A alguien Bueno Pero que eso se entiende Pero Pero es que eso Será la represión ¿No? Digo No es eso Pero es la represión Y también Uno aprovecha Para sacar Sus impulsos Hostiles Porque santos No somos Claro Te cambias la chaqueta Vale, ahora soy del otro Para que Para cerrar mi culo Pero además Aprovecho Y le doy Por culo A otro Claro No, además Que está habiendo Un montón de xenofobia ¿No? Por todo el mundo ¿No? En los Juegos Paralímpicos Me parece que han echado A los rusos A mí me han dicho Tú tienes cara de rusa ¿No? ¿Qué? Y no se puede pedir Ni de la que te cuento Si van por la vida ¿No? Yo tengo orígenes Y si Y si te Te hacen un test De ADN Para ver si Tienes orígenes Rusos Ahí lejanos Seguro que tenemos Todos Vamos Con las mezclas Que ha habido ya Qué asco Qué asco A mí me encantaría Tener este A mí también Yo estoy muy Muy orgullosa Voy a investigar Un poco más Para saber Si algún familiar Conoció a Dostoyevsky O algo No sé Oye Qué bárbaro Bailarín Y gins Y bailarín Volaba en el aire Todos esos No hablo más Porque voy a ser Sancionada Bueno Y está Lenin Y está Lenin Y está Mira Bueno No vamos a hacer la lista Pero que es una Es una joya Ah no sé La cultura rusa Es lo que forma parte De la humanidad La humanidad es Diversidad Es aprender A respetarse A tolerar Las diferencias Cosa que el psicoanálisis Nos ayuda En ese trabajo De cada uno A tolerarlo Porque si no Ya digo Salen Esos bajos Instintos Que todos tenemos De perro Que quieren No insultes A los perros Ah perdón Perdón perro Disculpe Que tratamos mejor A los animales Que los humanos Que esto es muy sospechoso ¿No? A mí me llama muchísimo La atención Vamos En una comunidad De vecinos Hay quien está peleando Con todos los vecinos Pero a su perro Le trata con un cariño Y un amor Es que es la La diferencia El narcisismo De las pequeñas diferencias ¿No? Lo que encima No se Lo que no se Tolera Es ese Porque tampoco Es que seamos Tan diferentes Al final Somos diferentes Todos Pero no para Como para el susto Que produce ¿No? La diferencia Claro Pero ahí es donde Sueltas esa agresividad Lo que decía Lina Que tenemos exagerado ¿No? Frente a la diferencia Del otro Bueno También están Intereses económicos No solamente La cosa psíquica Pero también Como lo pensamos ¿Cómo lo pensamos No La sobredeterminación Pero te acuerdas Ahí que el domingo ¿No? Que lo de El recital de Menaza Que decía Que mujeres Vaya Putada La guerra ¿No? Digo porque Entonces Es la sobredeterminación Económica O sea La sobredeterminación De clase No Es que Bueno La económica Es la de clase ¿No? Ah Es lo mismo Sí Pero Claro Pero También te diría Yo Claro Que clase Porque ¿Quién No tiene El acceso A los recursos Económicos? ¿No será eso También? La debilidad De la mujer Quiero decir Hombre Tiene que escribir Sí pero yo lo veía Más bien como Sí pero yo lo veía Más bien como Como una interpretación Que el verdadero motivo Se disfraza de económico Pero lo que quieren Es impedir Que la mujer crezca Como si hubiese ahí ¿No? La mujer de cada uno Digo Pero en esa Es que todavía No hemos llegado A esa pugna ¿No? Hombre-mujer Estamos todavía En la de Proletariado Burguesía ¿No? Proletariado Bueno Proletariado rural En los países Más avanzados Del mundo Están en esa Pero todavía No hemos llegado A la de Hombre-mujer Pero hay una guerra Ayer mataron En 24 horas Dos mujeres Asesinadas Por su ex Maridos Y ex Amantes Bueno pero eso Es el problema Del amor Los crímenes Del amor Eso también Porque no sale La noticia De que la mujer Ha matado A su Compañero Que debe haber Menos pero Que tiene que haber Ah por cierto Quiero subrayar Que he leído Un ejemplo Que dice Que España Está vista No sé si ya lo he dicho Si España Está vista Como modelo En su gestión Para evitar Los asesinatos A mujeres ¿No? En las relaciones Amorosas Está visto como Ejemplo La política Que se ha llevado A cabo En España Porque casi Ha disminuido Por la mitad ¿Ah sí? Por lo menos Las cifras oficiales Sí Si el año pasado Hubo 48 En todo el año Y antes estaba Y antes estaba A más de 70 ¿Y no será Por la pandemia? No 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 lo sé No lo sé No lo sé Que ahora matan A los hijos Acuérdate Ahora no matan A la mujer Matan a los hijos No sé No sé Pero digamos Que Las cifras Han cambiado Bastante Claro Si denuncia A la mujer Pues con ¿Quién va? No sé Yo recordaría La importancia Es politilizado El asunto Entonces Está un poco ¿No? Pero yo recordaría La importancia De los estados De invertir En salud Y educación Como la fuente Principal De desarrollo Social ¿Qué cosa Que no sucede En las sociedades Que vivimos Donde los mayores Recursos Se van Al ejército A la armamentística ¿No? Recordemos Que lo que se llaman Sociedades avanzadas Tienen La mayor inversión Habría que ver ¿Sabes lo que Escuché Habría que intervenir Intervenir Los medios De comunicación La televisión Bueno Pero que Si Claro Porque si no ¿Sabes que Escuché Una cosa Muy interesante Que dicen Que en Francia Puede ser Que en España Sea lo mismo Que desde que El país Los países Entraron En Europa Hubo una decadencia Tanto a nivel De salud Como a nivel De educación Desde que Los países Entraron En Europa Te refiere a la comunidad Económica europea ¿No? O sea Que ha sido Un café Para todos ¿No? Y habrá Quien se coma Los churros Claro La alianza Fue Militar Sobre todas Las cosas No fue Ni para Promover La cultura Ni la educación Ni la investigación Fue para Enfrentar Digamos Bandos Opuestos Sí Pero Es una manera De delimitar El producto Interior bruto De cada país El comercio Hubo Claro Bueno Fue una primera Alianza Entre Francia Y Alemania ¿No? Que se dividieron Ahí un poco En Europa Y a ver Como dominaban Y después Alemania Ahí Se sirvió Porque es cierto Que Con la Unión Europea Se financiaron Por ejemplo En España Que es el país Que más conocemos Se financiamos Un montón De obra pública Trenes Autopistas Etcétera Comunicaciones Aparentemente Hemos evolucionado Un montón Pero lo que no vemos Ahí Primero Que todo ese dinero Es deuda Y es sometimiento A Alemania Sobre todo Que es la que Dirige el cotarro Y por otro lado No nos damos cuenta De toda la industria Que ha perdido Nuestro país La capacidad productiva De cómo nos limitan Y cómo además Hay terceros países Como Marruecos Que venden más barata Los productos agrícolas Que los propios Españoles Es decir Que ha habido Un empobrecimiento Verdaderamente De nuestro país Y una pérdida De la gestión De las políticas De nuestro país Que están sometidas A Europa Entonces Sí Tenemos una carretera Pero ya no tenemos País Pero la carretera Supone Una serie de mordidas Que la educación No la supone Que la salud No se supone No hay beneficios Secundarios Ahí Con la educación Y la salud Bueno aquí en Madrid Norma Se hicieron hospitales Que luego no se han utilizado Es decir Hubo esa mordida ¿No? Contraté a mi amigo Afina mi partido Nos repartimos Esos fondos Y luego esos hospitales Están sin utilizar Escuelas Que se hicieron Ampliaciones Que están sin utilizar Se hicieron además Muchas ampliaciones En escuelas En aulas Prefabricadas Es decir Una cantidad De gasto Que no Que no Que no está pensado Sobre la necesidad O sobre cómo utilizarlo Sino que está pensado Para obtener recursos Para los partidos políticos Hasta un aeropuerto Se llama eso Claro En aeropuertos Ahí Gastado un dineral Aeropuertos innecesarios Cuando por ejemplo La red De comunicación Por tren Que sería la más efectiva Vemos que hay una carencia Muy importante Sobre todo En la parte norte De España Está muy mal conectada Cuando no se entiende Pero no hay una dirección Sobre el desarrollo Del país Si no hay una dirección De intereses económicos De unos pocos Por sobre los intereses Comunos Porque se niega La sobredeterminación La teoría del valor Se niega Entonces ¿Qué dirige eso? ¿Qué dirige? Son síntomas Todo ¿No? Digo Es como Se pone todo Lo económico En un lugar Que no Para satisfacer Otras necesidades No las del pueblo Yo creo que son Las anales Estar por culo A muchos Y perdónenme Pero la situación Es un poco escandalosa Y como vivimos En esa dictadura Pues además No la tenemos que Callar Pues no Aquí No nos callamos Y nos damos cuenta De lo que hacen Y de lo que pasan Aunque no quieran Que nos demos cuenta El que no Que se quiera dar cuenta Va a ser cómplice Va a ser cómplice Yo no quiero ser cómplice Claro Claro Que darse cuenta En esta sociedad Fíjate a Sanch Como la está pagando ¿No? Todavía está vivo Menos mal Todavía está vivo Pero como muerto Está fuera de circulación ¿No? No tiene Bueno Hay cosas Íntegras En los hombres También Bueno Ahí ¿El amor a la mamá? Digo porque Un hombre No Dijiste Una cosa íntegra Hay cosas íntegras No Hay hombres íntegros Pocos Pocos Sí A veces Muere Por esa integridad ¿No? Por defender valores Por No renunciar Por esa integridad Vive y muere Por esa integridad Bueno Pero por ejemplo También vive y muere Por su falsedad El falso O sea que es que ¿Cómo decías Clem? Sí No Que pensando en menaza ¿No? Que el otro día decía Yo no estoy de ningún lado Soy poeta Claro Claro Pero digo Pero quizás por eso Lo dejaron vivir ¿No? Porque criticaba Esto y esto Nunca dejó Que nunca se puso De un lugar Que realmente Libre Libre De leer la realidad Sin ponerse Ningún bando Sin pertenecer A ningún bando Desde la poesía Además ¿No? Con la lectura poética Y psicoanalítica Bueno Así tendría que ser El periodismo moderno ¿No? Claro Tener la realidad Sin tener Bandos políticos Tener instrumentos Claro Entonces sería distinto Ya La visión del mundo La propagación La visión del mundo Sería distinta ¿No? Es un periodismo De avanzada Que todavía Este periodismo Son panfletistas Escuché el otro día Bueno Son comprados ¿No? Son los lacayos O como los esclavos Claro Son los esclavos Porque ni siquiera Sí Escuchaba Pablo Iglesias Que Perdono a los periodistas Que Tienen que decir Lo que tienen que decir Para no perder el trabajo Que tienen familia Yo les perdono Será él Claro Bueno También la religión Católica Eso del perdón Yo en este país Yo nunca lo entendí ¿No? Porque hacés Las barrabasadas Más grandes Y después Pedís perdón En público Y ya está No hay sanción Ya pidió el perdón Y lo perdonaron Eso es muy cristiano Eso no es la justicia Para volverlo a hacer Bueno Cristiano Más o menos Porque Cristiano También te dice No hagas eso ¿No? Porque los mandamientos Están claros No te dice Hazlo y luego pide perdón No te dice No Cristiano de la mamá Son cristianos Cristianos de estos de dinero Que con un poco de mantequilla Pues dice Pues Dios Se me perdona Dios me perdona Claro Como cuando no puedes comer carne Y pagas Y sí Puedes hacerlo No gula Bueno Pero también este país ¿No? No le vamos a pedir mucho ¿No? Le vamos a pedir Bueno yo sé que El problema está un poco Peleado con España Pero me parece Que no es una cosa de España Es una cosa del tiempo Primero Menaza dijo El mundo es este Y es así No digamos que Y el ser humano Es así Y no sé Si uno va a otro país Y es el paraíso No sé Porque es mejor estar en el mundo Aunque el mundo sea así Claro Mejor Porque nosotros estamos en España Tan mal Tan mal No debe ser Estamos aquí Vale que Que nos gustaría Que las cosas se hicieran De otra manera Porque además Es posible Hacerlas de otra manera Trabajando Trabajando Las vamos a hacer De otra manera Bueno pero que estaría bien Es verdad que Tendríamos que proponer Un programa O proponernos un programa Donde vamos a hablar De las cosas hermosas ¿No? Porque si no caemos también En esa cosa del periodismo Que tiende siempre a hablar De lo feo Lo malo Lo que no se puede Lo delincuente Somos nosotras Las cosas hermosas Pero por eso Las cosas bellas de España Y cada semana Pues hay que Sale una Haciendo Lo podemos incluir Como un trocito En el programa Cada una Pero ¿Dónde vamos a buscar Lo bello? Está aquí Hablemos de lo que hablemos Ya lo embellecemos Habla Virginia Sí, sí, sí Sí, pero digo Que está bien Nosotros estamos haciendo ¿No? Recitales de poesía Conciertos Hay un montón De actividades Que estamos haciendo Pero no es lo único Bello que hay en el mundo No No Digo que hay un montón De cosas De políticas De políticas Tendríamos, ¿no? Elena Que es una especialista Del presidente de El Salvador Tendría que venir El próximo día A hablarnos un poco De las cosas Que nos preparáramos Para un Digo De ver Cuáles son las políticas Cómo piensan los demás Que hay gente que piensa Hay gente que piensa Tía Si nosotras Claro Por eso Entonces Pero Pero Que estamos abiertos Telesur Bueno Telesur Es una televisión Que es bastante interesante Digo que Tiene un montón De reportajes Sobre todas Esas culturas Americanas Que estamos viviendo Ahí Por suerte Que tenemos Los cuentos de Norma Que cada tanto Nos traen un poco A esa Esa amplitud Americana Pero si no Para eso Está buenísimo Y había RT Actualidad Perdón Se me da por hablar hoy Pero RT Actualidad Que lo han cerrado Porque era rusa Pero que también Eran programas Muy amplios Muy amplios Sobre diferentes Porque no la entiende nadie No En español En español Habrá que mirar Oye que es buena propuesta Pero porque no se meten Demasiado Pero Telefón Está también Muy interesante RT Porque llevan Cosa que en la televisión Española Hace años que no vemos Que siempre llevan A tertulianos Opinión Enfermos Gente No Ahí Te llevan Analistas Investigadores Siempre gente Muy 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 Informada Que claro La escuchas un ratito Y te da una clase Que la dejan hablar Es Profesionales de la economía No sé qué Se aprende un montón de cosas Están muy bien Esas televisiones Desde aquí Por eso Reconocer Y que dan una alegría Cuando uno encuentra Personas que hablan Que estudian Que trabajan Que comparten Hace cosas similares A lo que nos A pesar de todo A pesar de todo Es una alegría Claro Así que formamos parte De ese mundo Que también existe Pese a que no No nos muestran No, no Si el que se El que se cae Es el mundo Que está en decadencia Pero eso es un mundo Hay muchos mundos Hay otros mundos Como el mundo Del tanco Eso Muy bien Ese otro mundo Que también está Muy bien El poema Que está publicado En Facebook De Amelia Díez De la guerra Que habla Que habla más De No de negarlas Sino de Asumir Otra Cosa Que la que nos Quieren Hacer creer Y en la depresión Que nos están Mandando a sufrir Porque realmente Hay mucha necesidad De Ayuda psicológica De todos los Acontecimientos Que estamos viviendo Porque salimos O estamos por salir De la pandemia Y nos metemos En la amenaza De una guerra No hay Quien lo soporte Sino es con Una firme convicción De que existe Otro Otra posibilidad Fuera de ese sistema ¿No? Claro Que te la tienes que La tienes que Construir Claro Bueno compañeras Llega el momento De despedirnos Por hoy Seguimos la semana Próxima Aquí en este espacio De tertulias Ellas Conversaciones diversas Y ahora les Dejamos Con otro espacio De Grupo Cero Televisión El tango Y yo Ese espacio Maravilloso Cultural Que pretende Bueno Acercar Versiones De tangos Y versiones Actuales Realizadas Por el Grupo Cero Así que a disfrutarlo Y a ser fieles A Grupo Cero Televisión Muy bien Y se me canta ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis Para vivir mejor Los años futuros Departamento de Clínica Grupo Cero Teléfono 991-758-1940 Gracias por ver el video.